Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy es un día de emociones, un día de muchísimas cosas muy tochas de contar hemos comentado antes con Jesús que hemos estado con Amador en el museo que hay muchas cosas que han sucedido que yo os comentaré en el documental muy tremendas, muy tremendas, muy tremendas pero lo que quiero comentar en este vlog es que tenemos el testimonio de Gloria Moedano que casi yo diría que hay gente que no sabe ni la voz que tiene de José Antonio, declaraciones tremendas que no son un saludo y hola y adiós, no declaraciones de José Antonio y cosas tremendas que todavía están por pasar que no os podéis ni imaginar ni imaginar esto va a ser un documento gráfico que yo creo que es un testimonio que va a salir en todas partes de verdad, todo lo que está sucediendo es periodismo puro de una familia que solamente con los testigos de la gente que estuvo alrededor del jurado desmantela los bulos que están haciendo contra ella agradecer a Gloria Moedano y a José Antonio el testimonio que me han dado esta tarde siempre testimonio en positivo comentad, opinad, dadle a like al vídeo gracias a todos por estar ahí gracias a todos por el cariño que estáis dando al canal y por todo lo que aportáis porque gracias a vuestra fuerza estamos desmontando la basura que es muy importante porque si no hubiese gente al otro lado la basura se acumula y vosotros estáis dando la respuesta comentad, dominad, suscribiros y gracias al corazón gracias a todos y gracias a todos te aser